Transmitiendo desde la Ciudad de México Transmitiendo desde la Ciudad de México Las historias de nuestro querido México Y pues bueno, se metió por ahí un poco de música Es que algunos amigos igual quieren que metamos música de la revolución Pero corridos, y bueno Pero aquí está con nosotros el profesor Francisco Mendoza Los saludamos, profesor, ¿cómo está? Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio Muy buenas noches, perdón por la risa en lo que estaba haciendo la presentación La licenciada, yo pensaba al saludarlos a ustedes Hacer la mención de que seguramente ya Según nuestras tradiciones Pues ya andan muchos difuntos por aquí Rondándonos y de pronto se mete el sonido Y me dio risa, perdón Pero pues sí, yo creo que ya andan haciendo travesuras por aquí Nuestros queridos difuntos Que sean bienvenidos nuestros familiares, seres queridos En esta pues bonita tradición mexicana Así es profesor, bueno Que ya no nos asusta Un día, un día profesor Hay que platicar así Cosas de terror, de espantos Estaría bueno Claro que sí Hay muchas historias muy muy buenas Parte de la tradición popular Sabemos Aunque aquí hemos platicado en Urus Radio De la planchada De la Llorona, etcétera Pero todavía hay más historias Muchas muchas historias muy muy buenas Y sí, un día licenciada Claro que sí, con gusto Bueno Amigos, continuamos con la serie de la revolución Y pues hoy es el episodio número 10 Y pues está interesante porque se quedó con Que este, iba a ser la Bueno, que nos iba a platicar El profesor de la renuncia de Huerta ¿Verdad profesor? Bueno, sí De la intervención norteamericana del 14 La renuncia de Huerta y la batalla de Zacatecas No creo que nos dé tiempo Es mucha información Pero bueno, intentaremos Ok, y bueno Saludamos a nuestros amigos del chat Buenas, buenas noches Gersolano Donaldo Matías Javier Quiroz Diego Arriaga Iván Cortés Asirey Rosas Está también por acá Antonio Jiménez Ceniceros Y Arturo Moreno Fernando Ceja Está también Nícte Carrera Hola Nícte ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches Qué bueno que andas por acá Y bueno Profesor Luce Luce Bir También Torek Bugarin Es de Bueno No dice Pero bueno Amigos Tenemos varios anuncios Pero se los vamos a comentar Al final del programa Para que entremos de lleno Al tema Profesor Sí Sí, sí Adelante licenciada Pues si usted me da luz verde Con todo gusto Pues ya Continuamos con la narración De De la revolución mexicana Ya llevamos tres años De revolución O sea Lo que es Final de 1910 Todo el 11 Todo el 12 Todo el 13 Y ya estamos en el año De 1914 Amigos En esto Que dentro de la historia Se comenta como la segunda etapa De la revolución Y a partir de la convención De Aguascalientes Se convertirá en la tercera etapa Pero estamos en el auge De la segunda etapa De la revolución Y hay hechos Pues muy muy importantes Sumamente importantes Que tenemos que comentar Amigos Entonces Un tema Un tema Se toma La ciudad de Torreón Por parte de La división del norte Hemos platicado Nos quedamos en esa parte Donde hay tres ejércitos Que se están moviendo De norte a sur Y que van avanzando De manera Implacable Sí Pablo González Álvaro Obregón Y Francisco Villa Y en el sur Estuvimos platicando La semana pasada Sobre Emiliano Zapata Platicamos bastante Sobre Emiliano Zapata Y vemos como se está Extendiendo La revolución suriana O el ejército Libertador del sur Como ellos Se autonombraban Y vemos como toman El control De varios estados Que pensábamos Que todo era así Como muy local En el estado de Morelos Y no Tienen injerencia Y este Y dominio En varios estados O sea Es una fuerza Muy muy importante El zapatismo Aunque Desgraciadamente Pues algunos Historianos Minimizan Al ejército Libertador del sur Pero no Toman ciudades Importantes Platicamos de la toma De Chilpancingo Tienen el control De Acapulco Tienen influencia En todo el estado De Guerrero Oaxaca Morelos Tlaxcala Sur de Puebla Michoacán Michoacán Estado de México Bueno Ciudad de México ¿Sí? La parte sur De la ciudad De México En fin Se está cerrando El cerco Sobre Victoria No huerta Y hay un hecho En la historia De México Amigos Del cual vamos A platicar Que normalmente Se toma Aparte ¿Sí? De la revolución Mexicana Aunque ocurre Justo En los momentos Más difíciles De la revolución Más álgidos De la revolución Y como que Se ve Como una situación Ajena Y casi no se habla De ello Que es La intervención Norteamericana Del año De 1914 ¿Sí? Estamos hablando De abril De 1914 Por esta situación Amigos Como que Una cosa Son las batallas Que están librando En el norte Y en el sur Y hay un momento En el que Victoria No huerta Convoca A todos los líderes Revolucionarios ¿Sí? Para enfrentar La intervención Norteamericana Y los líderes Revolucionarios Ninguno Hace eco ¿Sí? Y bueno Hay quien acusa De falta De patriotismo A Carranza A Villa A González A Zapata Los acusa De falta De patriotismo Ante La intervención Pero vamos A entender Exactamente Que pasa En ese momento En México ¿Qué está sucediendo En ese momento En México? Bueno Amigos México Es importante A nivel mundial No estamos Aislados ¿Sí? Y el mundo Se está preparando Para una guerra Bueno Sobre todo Europa Se está preparando Para una guerra La muerte Del archiduque Francisco Fernando Pues solo fue El detonante ¿Sí? Fue prender La mecha Del cartucho De dinamita Para que Todo explotara Porque ya estaba Todo preparado Desde años antes Se sabía Que los países Estaban haciendo Alianzas Estaban haciendo Pactos Etcétera Preparándose Para una guerra La guerra Era inevitable En Europa Y bueno Esto se sabía No solo en Europa Sino en otros países Sobre todo Estados Unidos Que fue Que se metió En la guerra Con el hundimiento Del barco Lusitania Entonces Hay intereses En todo esto El petróleo Comienza a ser Muy importante Amigos Cuando el petróleo Era simplemente Chapopote Y te echaba A perder la tierra Y no servía Para nada Pues de pronto Se dan cuenta Del valor Tan grande Que tiene el petróleo Entonces Los países En Europa Empiezan a buscar Porque se empieza A tecnificar El material Bélico Si Con camiones Con aviones Todavía quizá Muy primitivos Pero ya es necesario El petróleo Y para la industria Entonces El petróleo Estaba En lo que es El Medio Oriente Pero Resulta Que México Tiene una enorme Riqueza petrolera Si Enorme Riqueza petrolera Porfirio Díaz Da concesiones Si Para Para utilizar O para explotar Nuestros pozos Petroleros Durante Noventa y nueve Años Con esto Se ganan Muchos adeptos Si Este Los norteamericanos Están muy interesados Los ingleses Están muy interesados Tienen muchos intereses Sobre todo En la parte De Tamaulipas Ahí es donde está El potencial Petrolero Mexicano Bueno Se está previendo La guerra Si Entonces Ya se está viendo Como se están Dividiendo los países En bloques Y Los alemanes Los alemanes Eh Necesitan Este petróleo Lo mismo que los ingleses Lo mismo que los norteamericanos Necesitan Este petróleo Y esto bueno Pues coquetean Con Porfirio Díaz Este Y cuando Huerta Derrumba A Madero Pues también Coquetean Con Victoriano Huerta Vamos a entender Esta parte Amigos Ya hablamos Del pacto De la embajada Y como El embajador Norteamericano Manipula Mueve todo Para poner a Huerta En el poder Puesto que Si Puesto que Madero Había dejado De darles Privilegios A los norteamericanos Que les interesaban Estos privilegios Y que se los había dado Porfirio Díaz Entonces Ahora se privilegia A otro tipo De De O a otras personas En este caso A los ingleses Si Entonces Se gana La antipatía De los norteamericanos Y por eso El embajador Norteamericano Influye tanto Para que Huerta Esté en la presidencia Pero resulta Que se da El cambio De gobierno En los Estados Unidos Entonces El presidente Tuff Sale Y llega Woodrow Wilson Que Al enterarse De como Henry Lane Wilson Había manipulado Todo Y de alguna manera Era cómplice Del asesinato Si De Madero Decide Retirarlo De la embajada Norteamericana Y manda O envía Perdón A otro embajador Entonces Desconocen Al gobierno De Victoriano Huerta Esto va a ser Muy importante Amigos Desconocen Al gobierno De Victoriano Huerta Por ser Un gobierno Que llegó Por medio De las armas Aunque aquí Hemos expresado En un par De programas Que legalmente Estaba perfectamente Cubierto Huerta O sea Fue legaloide Por así decirlo Pero Tenía validez Si era presidente De México Victoriano Huerta Basándose En las leyes Que las manejó Si Si las manejó Totalmente Que es un criminal Si es un criminal Pero la parte legal Si estaba amparado Entonces Huerta Entra en conflicto Con los norteamericanos Y de hecho Rompe relaciones Con los norteamericanos Y es más Amenaza Huerta Cuando a Huerta Lo habían puesto Ahí como para Recuperar Los privilegios De los norteamericanos Ahora los norteamericanos Con el nuevo presidente Que tienen Con Wilson Al desconocerlo Huerta Rompe con ellos Y amenaza Amigos Con la expropiación Del petróleo Cosa que hará Años después Lázaro Cárdenas Pero desde ahí Él amenaza No sabemos Si lo hubiera hecho O no Pero por lo menos Amenaza Para ganarse El reconocimiento De los norteamericanos Los norteamericanos Que les interesa Tener el control Del petróleo mexicano A quien reconocen Entonces Es a Venustiano Carranza Si Y esto Enardece A Victoriano Huerta El que Él no se ha reconocido Y se reconozca A sus opositores En este caso Un líder rebelde En ese momento Era un líder rebelde Venustiano Carranza Que bueno Él queda Nombrado como jefe Del constitucionalismo Toda la revolución Del norte Lo respeta él Excepto los revolucionarios Del sur Entonces Es reconocido Por los Estados Unidos Bueno Pues resulta Que el 9 de abril De 1914 Estando Barcos norteamericanos Fondeados En Tampico Que tenían El permiso El permiso De fondear De fondear ahí Pero no tenían El permiso De desembarcar De pronto Bajan una lancha Se suben Nueve marineros Si Ponen su bandera En su lancha Llegan al puerto De Tampico Toman tierra O sea Se bajan No armaron Ningún desorden No Nada Pero iban Armados Si No utilizaron Las armas No No hicieron Les digo Ningún desorden Entonces El destacamento Federal Bajo las órdenes De huerta Los detiene Detiene A estos 9 marineros Los detiene Y les dice Saben que Ustedes no tienen Permiso De bajar Entonces Están cometiendo Un delito Si Los detienen Por una Hora Amigos Una hora Duraron detenidos 9 marineros Norteamericanos Que les digo No hicieron Borlote Ni nada Pero esto Bastó Para que el comandante De la flota Norteamericana Se comunicara A Washington Y dijera Nuestros marinos Fueron hechos Presos Por los Por los Mexicanos Inmediatamente Viene una nota De protesta Y amenazas Inmediatamente Entonces Huerta no quiere Problemas Con los norteamericanos Aunque ya rompió Con ellos Pero no quiere Un problema Con los norteamericanos De por si Tiene A cuatro ejércitos Moviéndose Hacia el centro Y luego Tener un problema Con los norteamericanos Entonces Da la orden Por medio Del secretario De guerra Que en ese momento Era Aureliano Blanquette De que liberen A los 9 Marineros Norteamericanos Y que les ofrezcan Disculpas Si Y que los dejen ir No hay problema Entonces Ya lo solucionó Huerta Pero Pero El presidente Wilson Agarra y dice Bueno Está bien Ya liberaron A mis muchachos A mis marines Si Este Pero ahora Queremos Si Como desagravio Que se le haga Un Un saludo De 21 cañonazos Si De 21 cañonazos De 21 salvas A la bandera Norteamericana Ajá Entonces Entonces Todavía Después de que se les Ofrece disculpas Todavía hay que Hacerle honores A la bandera Norteamericana Vale hacer mención Amigos Estamos hablando Del 9 de abril El 2 de abril Siete días Antes La armada Norteamericana Había disparado 21 salvas De cañón En honor A la bandera Mexicana Porque todavía En ese tiempo Era fiesta cívica El 2 de abril Que era una fiesta Porfirista Si Por la batalla Fondeada La flota Norteamericana Saludan A la bandera Mexicana Con 21 cañonazos Ya lo habían Hecho los Norteamericanos Bueno pues Wilson dice Ah pues ahora Si Queremos que Ustedes saluden A nuestra bandera Entonces Agarra Huerta Ajá Y dice A ver Está bien Vamos a tirarle 21 salvas A la bandera Norteamericana Pero También ustedes Le van a tirar 21 salvas A la bandera Mexicana Fíjense ustedes Amigos A ver Regresémonos Un poquito Vean nada más Que Que diálogo Tan bizantino Realmente El 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 Y el honor que ello involucra. Y no puedo negar que Huerta contestó bien. Huerta fue salomónico en ese momento al decir, bueno, ustedes y nosotros también. Entonces Wilson se niega y dice, no, no lo vamos a hacer. Entonces, sí, lo que hace Wilson por no saludar a la bandera, porque les digo, el asunto de los marineros ya se había solucionado, por no saludar a la bandera norteamericana. Ordena el movimiento de la flota norteamericana, ¿sí? Para que se vayan hacia el puerto de Veracruz. Una parte se queda en Tampico que van a tomar, van a desembarcar en Tampico, pero ahí pacíficamente, pero se van hacia Veracruz, donde se va a dar la intervención, donde se va a dar el desembarco. Pero para esto, Estados Unidos tiene la tercera flota más poderosa del mundo. Ya en ese momento tiene la tercera flota más poderosa del mundo. Y llegan barcos norteamericanos. Al principio, o sea, empiezan a llegar uno tras de otro, ¿sí? Y llegaron a acumular más de 100 barcos. Entre ellos ya iban acorazados, ya iban destructores, amigos, ya iban hidroplanos. O sea, la maquinaria bélica norteamericana. Que dices, a ver, ¿por qué tienen tanta maquinaria bélica los norteamericanos en 1914? Porque se estaban preparando para la Guerra Mundial. Todavía no se sabía que iba a ser una Guerra Mundial. Y que era la primera porque iba a haber una segunda. De hecho, se le llamó en su momento la Gran Guerra. Entonces, ellos ya sabían que se venía la Gran Guerra. Y se estaban preparando bélicamente. Por eso tenían tal maquinaria militar. Entonces, llega la flota norteamericana y fondean desde Antón Lizardo hasta Veracruz. Les digo, van llegando grupos de barcos. Uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro, ¿sí? Y hay quien dice que fueron 44 barcos. Hay quien dice que fueron más de 100. En fin, pero era una flota impresionante. La que llega al puerto de Veracruz. ¿Qué estaban buscando los norteamericanos? Un pretexto. ¿Cuál era el objetivo de los norteamericanos? Los norteamericanos llegan a Veracruz el día 21 de abril. Es cuando llegan los barcos norteamericanos. Pero justamente el 21 de abril estaba anunciada la llegada de un barco alemán. ¿Sí? El Ipiranga. Que yo sé, amigos, que varios de ustedes ya recordaron el nombre. El Ipiranga fue el barco que llevó a Porfirio Díaz a Europa. Que era un barco comercial. Sin embargo, el Ipiranga venía cargado, pero así cargado, de material bélico. Fusiles, pistolas, balas, proyectiles, ametralladoras, cañones, etc. Un tremendo cargamento de armas que enviaba el Kaiser de Alemania a Victoria Noguerta. Porque Victoria Noguerta, al romper con los norteamericanos, al romper con los norteamericanos, empieza el coqueteo con los alemanes. Amigos, ya que conocemos lo que va a pasar después, sabemos que Estados Unidos va a ser enemigo de Alemania durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. No se llevan. Acuérdense que los norteamericanos son descendientes de los ingleses. Y no se llevan. Entonces, la inteligencia norteamericana, ya hay espionaje. Se dan cuenta de que Huerta, al no recibir el reconocimiento norteamericano, entonces, y preparándose porque rompe relaciones con los norteamericanos, entonces, los norteamericanos nos van a pasar por encima con ese poderío bélico. ¿Con quién nos podemos defender? Pues, con los alemanes, que también le traen ganas a los americanos. Y que es una maquinaria bélica también impresionante. ¿Sí? De hecho, recuerden ustedes que cuando platicamos la vida de Porfirio Díaz, el Kaiser invitó a Porfirio Díaz, cuando él estaba exiliado allá en Europa, a ver los ejercicios bélicos del ejército alemán. Antes de empezar la guerra, y se quedó impactado Porfirio Díaz, de ver el poderío de Alemania. Entonces, Alemania, les digo, coquetea con Victoriano Huerta, le envía todo este material bélico. Insisto, Huerta está perdiendo la guerra, no le está llegando material, mientras que a las fuerzas de Carranza, a las fuerzas de Pablo González, a las fuerzas de Pancho Villa, le está llegando muchísimo material bélico que le están vendiendo los norteamericanos. Entonces, él busca ayuda con los alemanes, y de lo que se trata es de bloquear el puerto de Veracruz para que no le llegue todo este material, a Victoriano Huerta. Que todo este material, lo que va a hacer el Ipiranga, que ya no puede entrar al puerto de Veracruz, es que se la pasa un rato en alta mar, yendo, viniendo, etcétera, etcétera, y va a fondear hasta Coatzacoalcos. Ya semanas después llega a Coatzacoalcos para desembarcar este material, que después este material ya será absorbido por Venustiano Carranza, y que llegará a las manos de Obregón. Pero bueno, de eso platicaremos después. Por lo pronto, Huerta no recibe todo ese material bélico, y ese era el objetivo de los norteamericanos. Entonces, los norteamericanos van a desembarcar en el puerto de Veracruz, y resulta que la guarnición, la guarnición a cargo del general Gustavo Más, del Ejército Federal, recibe órdenes del mando mayor, en este caso de Victoriano Huerta, de retirarse y dejarles el puerto de Veracruz a los norteamericanos. Entonces, la guarnición mexicana de soldados mexicanos se retiran tierra adentro, se retiran y dejan sin protección el puerto de Veracruz. Lo dejan sin protección. ¿Por qué? Porque Huerta dice, esto lo que quieren es un pretexto. ¿Para qué? Pues para invadirnos. Lo que quieren es un pretexto. No les voy a dar el pretexto. Y la guarnición federal abandona su suerte al puerto de Veracruz. Entonces, el 21 de abril, que les digo, llega la flota, bueno, comienza el desembarco de los norteamericanos. Al principio, al principio comienzan a desembarcar, estamos hablando de miles, de hecho al principio desembarcan 1200, después desembarcarán más, porque les digo, siguen llegando barcos, tras barcos, tras barcos. ¿Sí? Y estamos hablando de barcos de gran calado y ya estamos hablando de acorazados y de destructores y de cruceros. Les digo, es la flota norteamericana. Entonces, comienzan a desembarcar. ¿Y qué es lo que pasa en el puerto de Veracruz? Ese 21, 22, 23, 24 de abril, ¿qué es lo que sucede con el puerto de Veracruz? Que tienen a la flota norteamericana ahí enfrente y empiezan a desembarcar, a llegar al faro, a llegar a lo que es la aduana, etcétera. Y el pueblo, que no tiene una guarnición y que los únicos armados son los policías, ¿sí? Son los únicos armados, empieza a buscar armas como puede. El pueblo, el pueblo, se empieza a armar, algunos con piedras, con garrotes, algunos con armas de fuego, ¿sí? Los policías que guardan la prisión de San Juan de Ulúa, los presos de San Juan de Ulúa le dicen, déjenos salir, porque saben que se va a invadir el puerto y les abren las rejas y varios de ellos lo que hacen es tomar armas de los mismos policías y subirse a las azoteas de San Juan de Ulúa para prepararse también para recibir a los americanos, ¿sí? Que se les va a apodar como los rayados, porque acuérdense que los uniformes de los prisioneros eran de rayas. Bueno, pues siendo personas condenadas por el gobierno que estaban purgando una pena y vamos, en San Juan de Ulúa, o sea, en las tinajas de San Juan de Ulúa, no cualquier lugar, bueno, pues en lugar de escaparse, lo que hacen es prepararse para defender el puerto. Los cadetes de la escuela naval militar que estaban al mando, al mando de, aquí sí cambian un poquito los nombres del, no me sé muy bien los nombres, el equivalente a un general, no, seré como un almirante, algo así, lo desconozco, que se peidaba a sueta, su hijo era un cadete, entonces él recibe la orden, sí, de desalojar la escuela naval militar, desalojar la escuela, sí, que los cadetes se retiraran. A ver, amigos, ¿les suena un poquito esta historia de que se le da la orden a los cadetes de la escuela, que se retiren? ¿les suena, amigos? Un poquito. Ah, bueno. Solamente que acá en Chapultepec sí, el comandante se retira y los cadetes se insubordinan, pero en la escuela naval militar, sí, Azueta, el comandante, dice, recibí la orden de retirarme, pero yo me voy a quedar aquí a cumplir con mi deber. ¿sí? Y le dice a su hijo, ¿sí? Cumple con tu deber. A su hijo. Y su hijo era artillero. Ajá. José Azueta. Él era artillero. Entonces, de hecho, los norteamericanos bajan, o sea, ya están en tierra firme. Fíjense que encontré el nombre del policía, del cual les voy a platicar ahorita, del policía, pero no, no lo anoté para dar el nombre de él, pero prometo buscarlo, de que ve avanzar a los norteamericanos. Ya bajaron, pero como, vamos, como, Pedro por su casa, como dicen, y de pronto un policía, un policía, los detiene a todos y les pone la mano enfrente y dice, ¿saben qué? ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Porque les digo, ya no había, no había fuerzas federales. Dice, ¿qué están haciendo aquí? Retírense. Pues, es un policía que está parado en una esquina y nos empezó a gritar que nos retiráramos. pues vino la risa de los norteamericanos, saca la pistola del policía y empieza a dispararles, ¿sí? A todo un batallón de norteamericanos, él solo. Obvio, los norteamericanos, algunos recibieron algunos tiros, pero los norteamericanos apuntan sobre él y lo hacen pedazos, queda muerto el policía. Fue el primero que disparó, un policía. Fue el primero que disparó y a partir de ahí se generaliza y desde donde se puede, o sea, desde las ventanas, desde los techos, desde las esquinas, donde se puede empieza a disparar la gente como puede, ¿sí? Entonces, una ametralladora que sacaron los cadetes, ¿sí? para prepararse porque arman trincheras, se queda sin protección. Corre José Azueta y era ametrallador, o sea, era artillero y empieza a disparar la ametralladora contra los norteamericanos. Pero para esto ya es la balacera, ¿eh? Ya es la balacera, pero aparte, saben que la principal resistencia militar, los demás son civiles y policías. Entonces, no son como de tanto peligro. Los que sí eran militares o por lo menos estaban formando como militares, era la escuela naval militar y se convierte en el blanco de los cañonazos de los cruceros norteamericanos. Empiezan a bombardear la escuela naval militar y desde ahí los muchachos a contestar, a contestar el fuego, ¿sí? Entonces, José Azueta empieza a disparar con la ametralladora y estaba riendo gente, ¿sí? Y de pronto un francotirador le apunta, ya un francotirador están entrenados para fuego a larga distancia, perdón si no utilizo los términos adecuados, no soy militar, no utilizo los términos adecuados, le dispara y supuestamente no era la intención matarlo, le dispara a una pierna, ¿sí? porque se sabe el nombre del que le disparó José Azueta, dice, yo no le disparé a matar, le disparo a una pierna para inutilizarlo, le pegue el balazo en la pierna y continúa Azueta con el balazo en la pierna y con el sangrado, continúa disparando él solo la ametralladora de esas de tripié, pues le pega un segundo balazo en el muslo, ¿sí? Ya tiene inutilizada la pierna pero él sigue en cuclillas disparando con la ametralladora, entonces el francotirador le dispara al hombro o se llama cerca de la cabeza y ahí es donde cae José Azueta, ahí es donde cae José Azueta, ya no puede por el dolor, porque se está desangrando, ya no puede seguir disparando. Adelanto un poquito qué pasa con José Azueta, esto fue el 21 de abril, José Azueta es levantado por personal mexicano para intentar salvar la vida y después el comandante Fleischer, que es el comandante de la fuerza norteamericana, al saber el heroísmo de José Azueta, envía médicos, ya que terminó la batalla, envía médicos norteamericanos a atenderlo, ¿sí? Hay dos versiones, hay dos versiones este, de lo que contestó José Azueta que fue atendido por enfermeras y médicos mexicanos, ¿sí? Hay dos, dos de estas versiones, una dice no quiero que me toquen, ¿sí? No quiero que me toquen, o sea, esas gentes, y la segunda dice que él contestó, dice que se larguen esos perros, no quiero verlos. Él muere, él muere en mayo, o sea, días después, o sea, agoniza, etcétera, pero por tanta sangre que perdió por las tres heridas de bala, muere el 10 de mayo y bueno, fue una conmoción en el puerto de Veracruz por el heroísmo de José Azueta, ¿sí? Que aunque había toque de queda en la ciudad de Veracruz, este, la gente salió hasta, para seguir el cortejo con el ataúd de José Azueta y llevarlo a enterrar, ¿sí? De hecho, su padre ya estaba en la Ciudad de México porque algunos de los sobrevivientes vienen a la Ciudad de México y el comandante Fleischer le envía un telegrama, este, creo que era Comodoro, es que les digo, desconozco yo los grados de los marinos, al Comodoro Azueta, donde le permite ir al puerto, ¿sí? Con la promesa de no tocarlo para nada para que esté en el, en el sepelio de su hijo y el Comodoro Azueta lo manda al diablo, ¿sí? O sea, no acepta y no pudo estar en el sepelio de su hijo. ¿Qué pasa con Virgilio Uribe? Virgilio Uribe es de los cadetes de la Escuela Naval Militar, y es de los que defiende la Escuela Naval, de los que defiende la Escuela Naval, el armamento, por eso les decía, yo, tienen hasta hidroplanos, muy primitivos, pero, pero, tienen mucho material bélico los norteamericanos, ¿qué podían hacer nuestros muchachos con los rifles, disparándole a barcos que estaban a, a cientos de metros de distancia y con el poderío de esos cañones? Bueno, pero los muchachos estaban disparando, ¿sí? y les digo, ya habían desembarcado muchos marines norteamericanos, y Virgilio Uribe está desde una ventana, desde una ventana, disparando, y disparando, y disparando, hasta que una bala entra por su cabeza, una bala expansiva, y cae muerto este, Virgilio Uribe, el cadete. su familia ya estaba en la Ciudad de México cuando les hacen, les hacen llegar la ropa, o sea, lo entierran, y le hacen llegar a su familia la ropa de, de él, que traía puesta en el momento en que fue muerto, y en la Ciudad de México cuando su padre recibe la ropa de su hijo, de Virgilio Uribe, lo que hace es besar las manchas de sangre, sí, que traía la ropa, y lo único que dice, levanta la cabeza después de besar la sangre de su hijo, lo único que dice, murió por la patria. Amigos, ¿qué podemos decir de, 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 de todo esto? O sea, si se fijan, estamos hablando de la Revolución Mexicana, y por eso este tema como que se ve aparte, y no lo tomamos en cuenta, no lo tomamos en cuenta, pero realmente el cómo se defendió el puerto de Veracruz, cómo es abandonado a su suerte, y cómo los cadetes, los presos, los carpinteros, los herreros, los zapateros, la, la gente, el pueblo, como pudo, se defendió del ataque norteamericano, ¿sí? ahí se gana su cuarta H, el puerto de Veracruz, por el heroísmo de su gente. Amigos, eh, yo sé, aparentemente nos salimos un poquito de tema, pero era importante mencionarlo, ¿por qué? Porque realmente los norteamericanos lo que estaban cuidando eran sus intereses, porque traían una bronca con Huerte, porque no querían que desembarcaran en el armamento del Ipiranga y vean hasta dónde llegó todo esto. Lo que llama la atención es que después de varios días de ataque a la ciudad de Veracruz, cuando ya logran tener la ciudad de Veracruz, los norteamericanos se van a quedar siete meses en el puerto de Veracruz, no avanzan tierra adentro, se van a quedar hasta el 23 de noviembre del 14, se van a quedar ahí los norteamericanos, con un toque de queda, de hecho en el puerto la gente tenía prohibido dormir con luces apagadas, claro no había luz eléctrica todavía, pero las velas y todo, estaba prohibido dormir con luces apagadas y con puertas cerradas, nadie podía cerrar las puertas de sus casas y todos tenían que tener luz dentro de sus casas, porque hubo infinidad de francotiradores que desde las azoteas donde podían se venadeaban a los soldados americanos, donde podían se los venadeaban, los norteamericanos para comer amigos, para comer, estando en el puerto, los barcos aunque fondean, pero tienen que llegar en lancha, porque son barcos muy grandes y todavía no se dragaba el puerto de Veracruz, entonces barcos tan grandes no podían acercarse tanto a la orilla, entonces había que ir en lancha, bueno, pues todos los días los norteamericanos se trepaban a sus lanchas, obvio en turnos y se iban a su barco, al barco que les correspondía, subían y desayunaban y luego se bajaban, se volvían a ir al puerto y luego se volvían a subir a la lanchita, llegaban y comían porque solo comían de su comida, solo comían de su comida, solo tenían permiso del ejército norteamericano, solo tenían permiso de comer cocos, naranjas y plátanos del puerto, fuera de eso no podían comer nada, todo lo que comieran tenía que ser en sus barcos, ¿por qué creen amigos? por miedo a que los envenenaran, tenían miedo a que la población los fuera envenenar, entonces tenían que ir hasta sus barcos a comer, ¿sí? Entonces, ellos vivían con ese constante temor y sabían que la población no los quería, la población no los quería, aunque de alguna manera empezaron a convivir, ¿sí? Para todo esto se va a dar la renuncia de Víctor Heno Huerta, cabe mencionar, si todo esto es para evitar que Huerta le llegara el armamento y todo esto, Huerta cuando renuncia, que ya casi no, ya se nos está yendo el tiempo, casi no vamos a hablar de esa parte, Huerta cuando renuncia sale por el puerto de Veracruz, a ver amigos, espérenme, son cosas que no entendemos, a ver, este, si Huerta está peleado con los norteamericanos, ¿cómo es posible que Huerta haya salido por Veracruz? O sea, ¿cómo burló la vigilancia de 100 barcos norteamericanos y de las miles de soldados norteamericanos en el puerto? ¿Cómo se maneja todo esto? No lo sé, pero Huerta salió por Veracruz después de que renuncia, ¿sí? Él renuncia en julio del 14, o sea, un mes y medio después de la caída de Veracruz, dos meses y medio después, a bordo de un barco, de ahí se va a Jamaica, este, nada más como de paso, y va a dar a La Coruña, ¿sí? a España, y llegando a España, Huerta, lo están esperando los agentes del Kaiser, que le dicen, a ver, a ver, Huerta, nosotros te estamos apoyando, te enviamos armamento y simplemente por tus tonterías perdiste todo, pero nosotros queremos que tú retomes el poder y lo hacen regresar, ¿sí? lo hacen regresar a América, pero a ver, los norteamericanos no lo pueden ni ver a Huerta, no lo pueden ni ver, ¿cómo estará esto? Amigos, yo creo que cada quien se hará su propia historia, aquí se sale de nuestras manos, no tengo una explicación, pero Huerta regresa por Nueva York, o sea, se le escapa a los norteamericanos, ¿sí? burlando un bloqueo de cien barcos y miles de soldados, llega a España y regresa por Nueva York y compra un boleto de tren y se va a Texas, ¿sí? Dices, Huerta cruzando por en medio de sus enemigos y los enemigos como si nada, ¿hasta dónde estaba todo esto concertado? No lo sé, pero Huerta llega, ¿sí? Lo están esperando cerca de la frontera con México también agentes del Kaiser y cuando le van a entregar armas, le van a, o sea, cuando ya está preparando todo Huerta, que ahí tiene que ver Pascual Orozco, bueno, varias cosas que todavía nos falta platicarles, a Huerta 15 kilómetros antes de entrar a territorio mexicano lo agarran los Rangers, ahí lo agarran y lo detienen, ¿sí? Detienen a Huerta, lo encarcelan a Huerta, le fincan delitos de que está haciendo labores políticas que no corresponden para ese país, etcétera, le fincan delitos, lo meten en la cárcel, pero a Huerta no le faltaba su botella de coñaca, le seguían dando coñaca, Huerta se tomaba más de una botella al día, amigos, más de una botella al día de coñaca, cuando muere Huerta en 1916 y le hace la autopsia, su hígado se había reducido al tamaño de una nuez, así había acabado con el hígado Victoriano Huerta, se lo consumió con el coñaca, pero Huerta ya no lo dejan entrar a México, pero de todos modos, les digo, entró por Nueva York, no lo podían haber agarrado Nueva York, en fin, cosas que no acabamos de entender, quien va a lograr mediante cuestiones diplomáticas que desconocemos, pero que quizá podemos suponer, es Venustiano Carranza, logra que salgan las fuerzas norteamericanas después de siete meses de ocupación del puerto de Veracruz, logra que dejen el puerto y se vayan, ¿sí? Porque, pues los norteamericanos, bueno, ya sale Huerta y ahora el poder lo tiene Carranza y acuérdense que ellos estaban apoyando a Venustiano Carranza, no estaban apoyando a Huerta, entonces aquí en todo este movimiento tiene mucho que ver el gobierno norteamericano, pero bueno, regresémonos, me adelanté un poquito, me fui hasta 1916 con la muerte de Huerta, pero les tenía que platicar, les tenía que platicar qué pasó con Huerta, vamos a regresarnos un poquito, 1914, ¿sí? Junio de 1914, en marzo cae la ciudad de Torreón, este, Venustiano Carranza está en Saltillo, Pancho Villa está en Torreón, tenemos la división del noreste, del noroeste, del norte y del centro a cargo de Panfilonatera, ¿sí? porque ya hay división del norte, entonces le cambian de nombre a la división de Panfilonatera y les repito, Carranza está en Saltillo, o sea, están en el mismo estado, uno en Torreón, Villa y el otro en Saltillo. Entonces, todavía está Huerta en el poder, se empieza a movilizar o va a movilizarse de Torreón hacia Zacatecas, Francisco Villa con la división del norte. Carranza, ¿sí? le da la orden a Panfilonatera de que tome la ciudad de Zacatecas y efectivamente va hacia Zacatecas, no alcanza a llegar en Zacatecas, es derrotado en Guadalupe, Guadalupe está pegado a Zacatecas, pegadito, bueno, ahorita es parte de la mancha urbana, en aquellos años, póngale que haya habido algún espacio nada más, ¿no? sin poblar, pero son ciudades pegadas, Guadalupe y Zacatecas. Ahí es derrotado Panfilonatera. Entonces, Venostiano Carranza, ¿sí? que sabe de la popularidad de Villa, que se siente, y si hay que decirlo, opacado por esa popularidad, le da la orden a Francisco Villa de que le envíe artillería y tres mil hombres a Panfilonatera, ¿sí? que intenta tomar, que intenta tomar el cinco de junio, intenta tomar, este, eh, Zacatecas y no puede, este, le dice, envíale tres mil hombres y artillería y que uno de tus generales, ahorita no recuerdo cuál, se vaya para allá y que apoya a la Tera. Y le contesta a Villa, señor Carranza, ¿sabe qué? Yo creo conveniente que mejor se mueva toda la división, aparte este general en este momento no está aquí y yo creo conveniente que mejor movemos a toda la división. Carranza como que no leyó el telegrama y dice, si no ha enviado usted los tres mil hombres, este, entonces envíe usted cinco mil hombres a Zacatecas bajo las órdenes de tal general, ¿sí? para que apoyen a Panfilonatera. Y así como que, a ver, no me contestó el otro telegrama. Entonces, Villa, a ver, señor Carranza, la idea es que nos movamos todos, están todas mis brigadas listas, estamos todos listos, vamos a avanzar hacia Zacatecas. Entonces Carranza le contesta, palabras más, palabras menos, existen los telegramas, ¿sí, amigos? Pero, bueno, no los tengo memorizados. Este, palabras más, palabras menos, ¿sabe qué? Usted tiene que acatar órdenes, ¿sí? Y usted tiene que enviar a esta gente, nada más. Y de pronto, para las agallas de Villa, agarra y dice, ¿sabe qué, señor? Pues si no me va a usted a hacer caso, renuncio. Renuncio a la división del norte. ¿Y qué creen que hizo Carranza? ¿Creen que se puso a llorar? No, dice, perfecto, te acepto la renuncia, ¿sí? Entonces, a ver, quiero hablar con los generales para ver a quién vamos a poner a cargo de la división del norte. Porque te acepto la renuncia. Ah, y lo espero para que tome usted la gubernatura de Chihuahua. Y lo regresa de gobernador a Chihuahua. Entonces, agarra Villa que no esperaba que a lo mejor Villa dice, con esto lo presiono, ¿no? Al barbas de chivo, como le decía, con esto lo presiono. Y cuando le toman la palabra Villa va con ángeles y le dice, mire, ¿cómo está la situación? Y Felipe Ángeles en Crespa. Que Felipe Ángeles sabemos que estuvo un tiempo con Carranza y no tuvieron una buena relación. Y llama a todos los generales de brigada, a todos los generales este, villistas, excepto a dos que no estaban, era Maclovio Herrera y creo Chao, no estaban en ese momento ahí en Torreón. Los llama a todos y le dice, a ver, esta es la situación, ¿sí? Y nos quieren quitar a Villa. Entonces, se meten a la oficina del telégrafo y le escriben a Carranza y le escribe Ángeles, señor Carranza, este, jefe máximo del ejército constitucionalista, creemos que hay una, hay un, este, malentendido, ¿sí? Y este, y bueno, no, no estamos de acuerdo en que el general Villa deje la división del norte. Entonces, le contesta a Carranza, ¿sabe qué? Ya tomé la decisión y quiero a tal, a tal, y a tal, y a tal general aquí en Saltillo de manera urgente porque vamos a nombrar un nuevo jefe. Y contesta a Ángeles, pero ahí estaban los demás generales, ¿sí? ¿Sabe qué? Que nos acabamos de poner de acuerdo, acabo yo de hablar con todos los generales y todos están en el acuerdo de que va a continuar Villa, lo vamos a convencer, luego le envía a otro, ya lo convencimos y se va a quedar a cargo el general Francisco Villa, entonces, esto lo toma como un acto de insubordinación Venustiano Carranza y culpa a Felipe Ángeles, dice, el que está detrás de todo es Felipe Ángeles y de pronto le envían el último telegrama donde le dicen, sigue la división del norte, no se va a dividir, sigue la división del norte, le digo, palabras más, palabras menos, ¿sí? Y Francisco Villa sigue al mando. Yo les decía que, por ejemplo, Maclovio Herrera, él no estuvo en esa reunión, pero cuando envía el telegrama Felipe Ángeles, dice, estamos tal y tal y tal y tal general y Maclovio Herrera, Emilio Chao, etcétera, etcétera, ¿no? Y no estaba Maclovio Herrera, pero yo les quiero platicar la anécdota, porque él no estaba pero dicen que sí estaba, entonces, Maclovio Herrera, al otro día que se entera cómo estaba todo, le envía un telegrama a Carranza donde dice, ¿sabe qué, señor Carranza? Yo no estuve, yo no estuve ahí, dice, pero estoy de acuerdo en todo lo que dijeron los demás generales y usted es un hijo de mala madre, a ver, a ver, así yo lo leí textual, sí, que le puso Maclovio Herrera, es usted un hijo de mala madre, yo no creo que le haya dicho así, no creo, conociendo a Maclovio Herrera y conociendo a los generales villistas, no creo que le haya dicho usted es un hijo de mala madre, no lo creo, cada quien, amigos, interprete lo que le pudo haber dicho Maclovio Herrera en ese telegrama, porque lo que sí se sabe es que en lo que enviaban esos telegramas, sí hubo muchos recordatorios familiares en contra de Venustiano Carranza en la oficina del telégrafo, cada vez que llegaba un telegrama de Venustiano Carranza, hijo de tal por cual y bum, 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 bum y un montonal de palabrotas, sí, que por respeto no puedo repetir aquí, pero que entendemos o suponemos, la división del norte estaba enojadísima y siente el apoyo Francisco Villa de todos sus generales y dice nos vamos a Zacatecas y de pronto llega la orden de Venustiano Carranza, sí, de que no se les envíe de saltillo material para, o sea, combustible, pues, troncos, madera, etcétera, para mover los trenes de la división del norte, los detiene ahí en Torreón, los trenes, es una línea de trenes de más de dos kilómetros, de más de dos kilómetros, no los, o sea, no se pueden mover, no se pueden mover y para mover los ferrocarriles villistas usan muebles, usan puertas, usan durmientes de ferrocarril, todo para, para echarlo a las máquinas con tal de mover la división del norte que va completita a la toma de Zacatecas de la cual platicaremos la próxima semana, licenciada. Se nos fue el tiempo, perdón. Tiene mucho tiempo, profesor, no, no se preocupe, pero, este, estamos, estamos fascinados con, con este episodio, fue tremendo este episodio y pues, de rapidísimo, igual les, ya les digo, este, los anuncios, amigos, eh, primero, así de rápido, también voy a, este, mandar, este, mandamos, eh, felicitaciones a nuestro amigo Iván Tagle de Aguascalientes por su cumpleaños que será el 6 de noviembre, que te la pases muy bien, Iván, y también a Arturo Mújica de TV4, este, saludos, a Mauricio Álvarez de El Salvador, y bueno, el día de mañana, ya empezamos con los anuncios, bueno, al profesor le harán una entrevista en el programa Hora 11 del canal de Guanajuato TV4, y pues sí, obviamente, a las 11 de la mañana, y el día 2 de noviembre, estaremos en Tochimilco, Puebla, a las 4 pm, en la explanada central, el profesor dará también una conferencia, y también, que otra cosa, una entrevista, va a haber una entrevista para el profesor, también en el programa del dedo en la llaga, con Adriana Delgado, posiblemente, pueda ser en el programa del miércoles, o ya sean el viernes, les pedimos, igual que estén atentos, y también, amigos, muchas, muchas gracias por las calaveritas que nos enviaron en el chat, a Cire, a Mayra Rosas, a Juan Antonio Torres, a Díaz, muchas, muchas gracias, y gracias también a todos ustedes, porque, igual están aquí con nosotros, lunes con lunes, también se me pasaba, que el próximo nueve de noviembre, estaremos en Puebla, para la banquetera, si será la cita, a las siete de la noche, en el Zócalo, en la fuente central, ¿verdad profesor? en la fuente central, a las siete, ahí juntito a la catedral de Puebla, ahí nos vamos a reunir con nuestros amigos, que quieran, que nos echemos una buena plática banquetera, bueno, y, ¿qué más? Ah, y el diez, estaremos en Molcajac, y también, profesor, le piden, un especial de leyendas, es que estaría fabulosa, también, que hable de Otilio Montaño, y, de la batalla de Guaymas, así que, bueno, ya, tenemos más tareas, profesor, claro, y con todo gusto, y con todo gusto, bueno, pues ahora sí nos despedimos, amigos, que estén muy bien, cuídense mucho, y por acá los esperamos, el próximo lunes, ya saben, a las diez de la noche, en Spreaker, y si no, en el recalentado, ya en Spotify, y en YouTube, y en todas las plataformas, sabidas, y por haber, y creo que alguien más, había, este, mandado un mensaje, por acá, como que ya se acabó, si van, ya, ya se acabó, si duró solo diez minutos, no, que creen que no, si ya tenemos una hora completita, bueno, cuídense, cuídense mucho, un abrazo para todos ustedes, y hasta el próximo lunes. Esta fue una transmisión más de URUS Radio, URUS Radio, los esperamos el próximo lunes, a las diez de la noche, hasta entonces, URUS Radio, URUS Radio, ¡Gracias!